Una estrellita viajera Paso por mi ventana Una estrellita viajera Cansada Se asomó despacito Se acomodó en mi almohada Yo le conté un cuentito Cansada Cierra los ojitos Estrellita viajera Ya se quedó dormida Cansada Estrellita viajera Estrellita dormida Cierra los ojitos Chinito Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Chinito Cansado Cierra los ojitos